Buenas a todos, Lancelot aquí en otro vídeo de la serie de desafío del neoclefismos Wanderer. Vamos con el desafío 38, que es de infracciones. 6 esta vez. Atención patrullas, se está produciendo una persecución a gran velocidad. Las unidades en misiones menos importantes deben abandonarlas y esperar órdenes. El vehículo sospechoso es un Porsche plateado. No me diga... Llevo 3 ya... A ver si me da la de vandalismo... Ahí está. Me falta dar un par de ellas. Exceso de velocidad... Esto sí que es campo abierto. Vehículo sospechoso localizado. Código 3. No sé por dónde... No sabía si podía entrar por ahí. Sí, sí puedo. Vale. Me da la de vandalismo. Suspechoso ha conseguido atravesar el bloqueo. 1033, necesito más refuerzos, enviadme todo lo que tengáis. No sé cuál ha sido la sexta inflación que he hecho, probablemente la de función temeraria. No ha pisado la línea, el sospechoso sigue operativo. Madre mía, no aprendéis. La carretera delante del sospechoso está totalmente bloqueada. Hacia delante no había manera. Hay un puto tronco ahí. No lo he pasado, pero no sabía si había clavos ahí. Las unidades destinadas están en camino. Mandada a alguien. Acabo de quedarme sin unidades de apoyo. Código 6 perdido. Lleva poca ventaja. Vehículo divisado. Enviad unidades. Ahora mismo voy en paralelo y voy a tratar de adelantaros. Recorta por el parque. Estoy a las 6 del día y acercándome. Voy a bloquear su carril para que reduzca el cambio. No veo nada. He investido a los coches, patrulla. Nooo. Qué va. Esta parte no me gusta por los árboles. Después quedan enfonados muy fácilmente. No, 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 no. Estoy solo. ¿Tenéis alguna unidad más en la zona? ¡Guau, guau, 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 guau! Esperad. Nuestras unidades están sentiendo más solicitudes de frente de otro distrito. Enseguida ofreceré algún tipo de ayuda. ¡Puño! Repito, si no se envían refuerzos, este tipo se escapará. Que cojone. Lo he perdido. Que vengan unidades y pongan controles. A las unidades en la persecución. El sospechoso fue visto por última vez con rumbo al sur pasando el parque. Te dais permiso para poner controles. 2,9. Me voy al oeste del sospechoso. Todavía no ha habido contacto. Vamos, vamos, vamos. A todas las unidades. Esto no va bien. Acepto sugerencias. Vale. Jaja. Como se desesperen. Me encanta. Va. 2,40. Va a ser corto por intenso esta cabina de peaje. Bueno, Mercedes-Benz. Madre mía, como arranca esto. Seguimos. 6,30. 2,40. 5,30. 8,30. 5,30. Todo el malo esecuado. Seguimos. No. Ahí vamos. No. Teads. ¡Vamos! Atención, canal uno. Tenemos informes de un posible código 6 Fue visto por última vez en dirección este Por el túnel de Lions ¿Puedo contar con alguna unidad? Ay, Dios mío ¿Por qué no lo he dado bien? Te copio, adelante Cuidado en todo Voy decente Vamos, vamos, vamos Corre, corre 320 ¡Coño! Buah, no me lo puedo creer Uf, no me lo veo, seguid a la escucha Uf, no me lo veo que ha quedado bien Vuelvo a verlo Código 3 Vaya golpe me he dado ahí Está acortando por el paseo marítimo No me he dado cuenta que había una culpa tan cerrada ahí atrás Madre no Llego, 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 vamos Vamos 3-3 Por favor, ponednos al corriente Nos está costando seguir su ritmo No nos iría nada mal algo de ayuda Dadle aviso a otras unidades Con 5 segundos Casi exactos 10 minutos de persecución 10 minutos de persecución A todas las patrullas Unos conductores agresivos intentan escapar Que las unidades que puedan acudan en código 2 El vehículo es un McLaren negro Bajemos el ritmo Vamos a encajonarlo Preparados Bueno, a alguno le he dado Mental, enviad todo lo que tengáis Código 3 Voy a perderlo Por los que sois perdidos Lo veo complicado 10-4 2-4 Las unidades destinadas están en camino Podría un menú Puede que estemos 10-25 Nuestro vehículo ha sido investido por el sospechoso He oído un golpe en la parte trasera El sospechoso no para Ay, Dios mío Uy 10-23 Madre mía Y ahora por la izquierda Hmm Atención a todas las unidades 10-67 a la izquierda Atención a todas las unidades 10-67 a la izquierda Sí, he perdido un coche patrulla 10-39 Voy a desviar El río Se acaba de estamparse contra un solar No veo al sospechoso Esperemos un poco Olvidadlo Lo tenemos Lo tenemos Dos minutos todavía Jajaja El tipo se queda atrás Voy a pasar un 10-39 Voy a pasar un 10-37 a la izquierda ¡Qué parecina! ¡Durra! ¡Viva! Viva Cierra 19 Necesito más refuerzos, he perdido una unidad. ¡No! ¡Nada de violón! ¡Poño! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no me vengues con esas! ¡No, no, no! Tengo el coche, he hecho unos zorros. ¡No ha pasado el bloqueo! Estos clavos de la carne, no. ¡No ha pasado el bloqueo! ¡Atención! ¡Vamos a desconsiderarlo! ¡No consigo llegar hasta él! ¡No hay contacto visual! ¡Sigo su último rastro! ¡Nos vemos! ¡Lo tenemos! ¡No, no, no! ¡Bua! ¡Los he pisado! ¡Sí, se acabó! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Oh! Me he confiado mucho y me han embestido contra los putos clavos. ¡Joder! ¿Cómo es corta la puta misión? Pues nada, he llevado a la mitad, tío. Pero bueno. ¡Me acerco a él! ¡Voy a hacerme un 10-39! ¡Joder! ¡Voy a detener a este tipo! ¡Atrás! ¡No, mierda! ¡Joder! ¡Oh! ¡No, mierda! ¡Otra vez no! ¡Voy a detener! ¡Detención negativa! ¡Vuelvo hacia él! ¡Qué pesados son! ¡Horos, mierda! ¡Joder! ¡Pesaditos! ¡Joder! ¡Pesaditos! Acidente de vehículo policial Hemos perdido una unidad No lo veo, esperad Sí, hay un contacto visual Código 3 A todas las unidades Tenemos que traer la ángel izquierda Hemos colocado algunos clavos El sospechoso ha pasado Es que si me pongo en serio Y corro como sé Me voy a escapar Si no quiero 3-1 Informe de situación 5-1, preguntas y novedades Estoy en ello, esperad Intentaré echarlo de la carretera En cuanto pueda Dios, la hostia Que le he dado Gracias Acidente de vehículo policial Hemos perdido una unidad Atención a todas las unidades Tened mucho cuidado a las 20 10-67 en el centro ¿Qué hago en la hostia? Bueno, me ha ayudado el camión Joder, con los clavos Qué pesados sois, hostia Las unidades destinadas están en camino Vehículo sospechoso localizado Código 3 He perdido contacto visual Atención unidades en la persecución Por lo malo que el reloj se para Ojo ha sido visto Dirigiéndose al sur Por el enlace de Petersburg Este aviso sigue siendo En... Acentrada, vehículo localizado Está huyendo Necesito más esfuerzos No queda nadie más Los refuerzos siguen acercándose Miraré por otro canal Pero parece que aún Les faltan Varios minutos En cuanto al sur De vuestra posición Estoy acercándome Esperadme Voy a su ser Y sin clima en la pantalla Pero bueno Casi hasta aquí Muy listo Sí señor Se está alejando de mí Quizá lo pierda Sí, quizá lo escucha No hay nada Alguien Acabo de quedarme Sin unidades de apoyo No hay arte Estaréis bien seguidas Ahora, ¿qué es majo? El apoyo ha dominado Voy por él Contad conmigo No lo veo No lo veo Seguida la escucha Muchas gracias Es justo a tiempo Agentes en la persecución, el vehículo sospechoso fue... Bien, lo tengo, vehículo localizado. Necesito más de forzos, no queda nadie más. Aún se encuentran a un par de kilómetros. No le he aguantado más que antes, pero... Aún me queda la mitad. Si no es mucho tiempo, 10 minutos en realidad. No sé, antes... No sé, me he confiado demasiado y... Esa venga, no sé. Pero bueno, nadie es perfecto. F***. Venga, hasta luego. Bien, pongámonos delante de él y hagamos un bloqueo. Que nadie le deje pasar. Qué pesaditos. Alá. Seguimos al sospechoso. Va muy deprisa. Atención. Solo nos quedan los tanques de reserva. Coño. Queda poco tiempo de vuelo. Si el vehículo no es detenido. En las próximas dos millas tendremos que abandonarnos un poco de seguridad. A este paso voy a llegar a la condición 5. Me colocaré más atrás. Atención. Le obligaremos a echarse a un lado. No lo veo. Intento alcanzarlo. Esperad. No lo veo. Estoy detrás de él. Me tengo que comer los refuerzos. Bravo 3-3. Supervisando. ¿Podéis contarnos algo? Sigo detrás de él intentando acercarme. Avisad a más unidades. Bueno, ahí me he llevado dos por lo menos. Sí, he perdido un coche patrulla. Sin contacto visual. Seguiré su último rastro. Lo he perdido. Peinemos el área. Anda, que hacer esto cuando... 10-83 a las unidades cercanas. Cuando menos quería. Central, código 6 localizado. Retomamos para ejecución. Ey, 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 ey. ¿Dónde vais, hombre? Pocas veces me vais a pelear a mí con los clavos. Pocas veces me vais a pelear a mí con los clavos. Manteneos a la espera. Manteneos a la espera. Madre. ¿Pero qué? Creo que ve, uro. Voy a ver la condición 5 en nada. Voy a darles un poco de espacio. Acaba de chocar con un civil. Voy a darles un poco de espacio. Encantando un poco de espacio. Tengo un poco de espacio. Vele. Va a darles un poco de espacio. Necesito ir a ketmo. Esa. Esa. Listo. Tengo un poco de espacio. VEHICULO SOSPECHOSO LOCALIZADO Vale, quedan metas segundos Atención, el supervisor ha aumentado el estatus de la persecución a condición 5 Madre mía, ha empezado la vuelo No tiene intención de parar, deberíamos... vamos con un 1075 si consigo adelantarlo Hm No, no he hecho nada What? Madre mía Madre mía Como llegan los refuerzos... No Madre mía Madre mía La instalación se efectuará por Tag 3 Aquí dos Delta 6 Estamos en el área y acercándonos Que todas las unidades Delta permanezcan a la escucha Bueno, capitulo muy largo, pero es lo que hay Más en el estado y lo que hay Nos vemos en la próxima chicos Adiós ¡Gracias!